Acá está nuestro amigo Guido Sacarello, que sí va a hablar. Bueno, Guido, ¿por qué no clasifica independiente? Y extra, un independiente que se embanderó bajo el discurso de un técnico en el que lo habían perjudicado y después de las tres versiones. Y hoy, increíblemente, salió jugar con la vida, jugar el primer tiempo, lo tomó el curso de Córdova, pero el segundo tiempo volvió a involucionar. Eso es por ahí interesante lo que yo personalmente quería comentarle al técnico. ¿Cuál es su independiente? Lo que vimos en el primer tiempo o en el segundo tiempo. Y lo peor es que uno no tiene el análisis certero por estos partidos que mencionamos, donde dio pasos para adelante, pasó también líder, y retrocedió enormemente cuando le tocó jugar con un rival de menor porte, porque por ahí parecía que el encuentro ya estaba en camino. ¿Que no haya hablado te da alguna sospecha? ¿Pensás que puede estar dudando de su continuidad o no? No, yo creo que siempre fue muy temperamental y lo hemos visto como jugador y hoy quiso cuidarse como hizo contra riestra y no salir a hablar en caliente, tal vez como había pasado con bacacas que les salió caro, ¿no? Pero bueno, la única verdad es la realidad y es que nos hemos quedado afuera otra vez, 21 años y contando sin salir en caliente. En el torneo local, para la clara. ¿Está Galoto en los estudios centrales? No tengo el placer de escuchar en el retorno, no escucho nada. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, muchísimas gracias. Muy triste por esta situación que estamos viviendo de tantos años sin lograr campeonatos, sin acercarnos a los tomos finales. Bueno, creo que hay convenientes y errores en todas las aristas, no en todas las patas de la mesa. Independiente tiene que hacer un profundo análisis de situación. Entonces, hemos que pensar con respecto a la continuidad del técnico, ¿no? Porque a mí me parece que en los entretiempos, no se ha habido un punto de psicología, un agrandamiento de los futbolistas. Los futbolistas entran en los segundos tiempos como en una nube, en un limbo, ¿verdad? Desorientados. No solo este partido, muchos partidos, los primeros minutos en los segundos tiempos, han estado muy desfacentados. El placer de hablar con usted, Daniel, y sí, un poco conocido en esta lectura independiente, no ha sabido vulnerar en los segundos tiempos, pero un poco en cuanto al proyecto y demás, un técnico que lo hiciste, que firme el contrato por cuatro años, y Charlo ahora se me mandó mucho más aún, sabiendo que el club está inhibido, y se va a complicar traer jugadores, y la idea es levantar estas deudas, que ven a otro técnico y te pida a varios futbolistas es difícil. Lo peor es que si te piden más futbolistas, otro entrenador, o te ves, que en este caso tiene la razón, porque lo que se dio hoy fue jugadores de experiencia sin tomar la responsabilidad que debían tomar. ¿Cómo sigue ahora la vida de Independiente? Yo creo que hasta agosto no tenemos partido, ¿verdad? Ahora se viene una leve pretemporada, y después se juegan, si no me equivoco, tres partidos de este torneo, el torneo que sería largo ya a todos contra todos, y ahí a darle el exceso de Copa Menta. Bueno, perfecto, te dejo conversando con Emiliano, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Daniel, a toda la audiencia, y un gran abrazo para toda la estirpe. Gracias. Bueno, le agradecemos a Guido de Infierno Rojo, una de las mejores páginas de Independiente, con toda la información. Gracias. 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 Gracias.